¿Cuál es su nombre? Josefina Durán. Josefina, ¿cuál es la versión de usted como madre? Háblenos un poco de cómo le ha impactado este caso. A las 9 y 47 del sábado, mi hija me escribe, me dice, José me quería matar, mam. Y vuelve y dice, José, me dejó botada. ¿Dónde tú estás? José me dejó en Villatrina. Ella dice, pero no en Villatrina. Me dicen que es la entrada de Mogote para la última antena. Estamos leyendo la conversación de su hija cuando ya estaba herida. Sí, me apuñaló, mami. Y yo le digo, Dios mío, tú estás cortada. Ella no me contesta. Y la llamo y me dice, ay, yo no puedo hablar. Me cortó por el pecuoso. Pero ya él la había tirado por un hoyo y ella logró subir porque no había señas. Entonces yo le dije, está bien, está bien. Yo voy a llamar a Joel. Y llamo a Joel. Llamo a Yajaira. Y Yajaira me dice, tranquila, tranquila, vamos a resolver. Luego me devuelve. Ella iba a una doctora. Y no llegaba. Y la doctora la llamó. Y ella le mandó la ubicación. Y ahí fue que mi hijo buscó el 911. Y salió. Pero ya un muchacho la había recogido a ella. Y no podía moverla. No podía moverla por el hecho de donde estaba cortada. Y él fue y llamó a la policía de Villatrina. La cual no le agradezco nada porque no hizo nada por mi hija. Pero entonces Dios me la ayudó a que ella hablara y que dijera. Y luego de una cirugía me la llevaste, Señor. Perdóname porque yo te cuestiono porque no entiendo esa parte ahí. Una cosa. Ella. Ella dijo quién fue el responsable de esto antes de morir. Sí. Sí, aquí en la conversación lo dice. Ahí está escrito en mi celular. José, José, José. ¿Ellos eran novios o estaban enamorados o ella vivía con él fuera de esta casa? No. Supuestamente a lo que nosotros podemos decir. Ella tenía un noviazgo consentido en esta casa. Perfecto. Él vivía en esta casa. ¿Vivía aquí? O sea, no dormía pero estaba aquí todos los días, todos los días. Él desayunaba, comía. Tenía la intimidad. Es decir, paseaba por aquí por la casa. Sí. ¿Es cierto que ellos también se juntaban en un cuarto de esta casa a jugar, a ver televisión? Sí. A ver juegos y cosas. ¿Cómo realmente ustedes aceptaban esa relación? ¿Ustedes estaban hasta dispuestos a que tuvieran algo serio? Claro. Yo estaba dispuesta a que se casaran porque yo tengo más hijos, ya han hecho su vida. Y ella ya tenía su edad, su mayoría. Y de nada me servía. Yo decirle que no, si ella iba a tener su relación con su pareja. O sea, que el comportamiento de él antes de este hecho, ¿no notaban ustedes que era un comportamiento violento? Él me engañó, él me engañó, él me engañó a ese muchacho, él me engañó y ese, y él se tronchó su vida, se tronchó su vida porque la justicia tiene que actuar, tiene que actuar porque ella es mi hija y no sé por qué era impune una muerte de una niña que no era mala, no es como la persona dice. Gracias.